Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes en este vídeo voy a darle los canales los horarios y dónde ver la pelea de ryan garcía versus francisco fonseca el nicaragüense primeramente amigos noticias sabemos que esta pelea se va a dar en los estados unidos para que ustedes ya sepan las primeras peleas comienzan a las 6 pm ya la estelar amigos noticias va a comenzar alrededor de las 11 pm hora méxico horario de centroamérica 10 pm méxico ecuador chile y perú 11 pm eeuu 12 pm argentina 3 de la mañana ya del día estamos hablando amigos de noticias día sábado ya si estamos hablando de españa igualmente día sábado a las 5 de la mañana si estamos hablando amigos de noticias las personas que quieren ver esta pelea y lo que no tienen en su casa cable pero tienen wifi se van a ir a google van a ir a la página oficial de dance ahí van a estar transmitiendo la pelea minuto a minuto por cada round para que estés pendiente igualmente puede buscarlos en polideportivo en los canales para que ustedes vean esta pelea amigos de noticias no hay ningún canal que va a transmitir en vivo esta pelea por televisión ya para que ustedes sepan y no estén buscando ya saben horario exacto de la pelea 11 pm hora méxico para que estén pendiente amigos de noticias el combate está pactado en peso ligero y servirá para ambos persuadir el que gane va a pelear con gerbonta davis como su siguiente paso ambos peleadores declararon el martes ante los medios que buscan a davis como su siguiente rival bueno vamos a ver el día de mañana que es viernes tienen que mostrar todo amigos de noticias y más adelante les vamos a llevar más información sobre esta pelea yo soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo chau